¡Suscríbete al canal! Y resulta que me dijo la directora, te estoy guardando para un personaje muy especial Y llega Freezer de repente Avísenme, no sean mendigos, avísenme Se aparece Vegetta Region 4 aquí nomás y ya, ahí está Y entonces, ¿han visto a Freezer ustedes en la primera aparición que tiene Freezer en Dragon Ball? ¿Qué? ¿engordé? No chingues Es por la cazuela de Bakú Ah, no, es que me traía un pastel de... Un pastel de choclo Un pastel de choclo, no chingues con eso Cuando me dijeron pastel de choclo está delicioso, empiezo a comer No chingues con eso, voy a guardar como 4 kilos No chingues con eso ¿Qué vas a hacer tú? ¿Ya que andas por ahí Vegetta? Ponme la otra pata, no se han mal pensado, son muy mal pensados ustedes Ponme la otra aquí de este lado Un pastel de choclo Y entonces ¿No han visto cuando aparece Freezer en esa navecita que parece como una lavadora automática? Un platillo balador Yo digo que nada más le falta hacer chacachaca y empiezo a hacer así ¿No? Hay que tener muy limpiecitos sus pies ¿Ya terminaste tú? Sigue pues Y entonces me dice la directora ¿Ya lo viste bien a Freezer? Le digo, sí, escúchalo ¿No han escuchado ustedes en japonés a Freezer? Sí ¿Cómo habla en japonés? Habla muy raro, ¿no? Sí Yo siempre he dicho que lo hicieron como si fuera el guasón ¿Por qué habla con una voz muy rara? Dios mío Uy, ya cobraste todo bien ¿Traes chicles? No ¿Me hace paquetote? Tranquiles Ay, paga mi cola ¿A ustedes no les gusta que les pongan la cola? Ay, paga La cola me la pondrá él, pero yo me pongo los cuernos Y entonces resulta, ¿no han oído el japonés como habla así de Es cargada, se cargada 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 Y se ría así de Tu moco te sale, tu nalga te suda Eso es el más puro japonés, yo me acuerdo Quiere decir mucho gusto, encantado Yo lo escuché así, dije Ay, chingada Así quiere que hable Freezer Me dijo, no No, no, no Eso es el japonés Para Latinoamérica queremos que Freezer Hable como un emperador Como un caballero inglés Dije, ay, chingada Yo no te manejo la voz de emperador Como dictador Ok, voy a intentar hacerla Por eso Freezer en la primera aparición Él habla como si el pedo no le oliera Alas en... Muy propio ¿Listos con los videos? Dice así Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a verlos Juegos artificiales Jajajaja Y pum Vuela mechita ¿No es cierto? Así es Freezer Bien malvado Bien méndigo Pero después a Kira Toriyama Se le ocurre transformarlo En un Freezer grandotote ¿Lo ven? Primera transformación de Freezer Se transforma en una cosa grandotote y dije, pues yo no voy a hacer igual, me dijo la directora, no, aunque él hable igual en japonés, tú en español tienes que ponerle algo diferente, por eso Freezer en la segunda aparición, segunda, primera transformación habla así, vamos a acabar con esos malditos Saiyajin, ya es como más fuerte, hasta ahí vamos bien, pues no, aquí a Toriyama se le ocurre volver a transformarlo ahora en una cosa que le sale un tumor en el cerebro, le llaman el Freezer a alguien o la chingada, no sé como le llaman, pero le sale, hasta la boca se dice, entonces le dije, le pongo la misma voz, no, otra, y entonces por eso Freezer habla así de, vamos a acabar con ese traidor Tenequeta Ok, hasta ahí vamos bien, ya llevamos tres noches, pues no, aquí a Toriyama se le ocurre volver a transformarlo, como es la más pinta, no más, y como su japonés habla igual todo el tiempo, pero en español no, en español dijimos hay que cambiarlo, me lo transforman esta cosa maravillosa, linda y hermosa, así todo divino y así, y yo en cuanto lo vi dije, mmm, boquita pintada y todo, mmm, se me hace que este Freezer es muy grande, y le dije a la directora, ¿le puedo poner un poquito la voz afectada, un poquito así?, y me dijo, no, porque es para niños, y dije, ah, ¿por qué no hay niños, píjate, chiquito, también? y entonces me dijo que no, pero yo, no le vayan a decirme niños, yo por eso en español le puse un poquito afectación en la voz, ya habla diferente, se ríe diferente, si antes se reía así de, jajajajaja, soldado sabor, soldado dodoria, aquí ya no, aquí ya se ría y crees tú que vas a poder acabar conmigo, un maldito insecto, que dice, y se convierte además en más duro, más cruel, más despiadado, ¿no?, uy, ¿qué pasa contigo? no te mueras, no ves que te voy a matar, así es Freezer, este Freezer a mí es el que más me encanta, porque con él me divierto mucho, tiene muchas cosas bonitas que puedo transformar con él, en la película yo le puse muy fuerte, él, cuando se voltea y dice, ¿qué pasó? se lo puse muy evidente, porque las transformaciones estaban muy pegaditas, pero para que se viera la diferencia, ¿les gustó la película? igual además ya me pagaron el dólar y entonces, hasta ahí vamos bien, me lo cometen en Metafreezer, en la chingada viene un tronco, se lo parten de un machetazo, se acabó Freezer a Dios, se murió de un espadazo 20 años después regresa a la película, La Resurrección de Freezer, y ahora me sacan un, aquí la teoría más tarde dijo, ¿y por qué no?, lo pintamos de dorado, para él muy fácil, pero a mí me dijeron, otra voz, a la chingada, entonces le dije a Lalo Garza que fue el director del doblaje, ¿y ahora qué voz le pongo a Freezer? y me dijo, ponle la única voz que nunca le has puesto eso ya no es bullying, pero así me dijo, la única voz que nunca le has puesto, la de hombre, dije no chingada, ¿a poco así se nota mucho? Por eso Freezer en su transformación dorada En su última transformación Dice más o menos así Es momento de mi última transformación Es momento de mi venganza Ahora sí los tiene bien puestos Por eso cuando lo escucha Goku Hasta los pelos se le pararon, ¿no lo vieron? Se le pusieron blancos así los dorados Hasta aquí no hay Toda con Freezer ya está contestada la pregunta De quien me preguntó ¿No hay otra preguntita? ¿Estás contenta? ¿A cambio de hijo o a cambio de hijo? Los calzones Entonces, 8 de la mañana Y suena esta música porque va a llegar el maestro Freezer Darles clase, ahora sí El maestro Freezer se aparece Volando por un pato de los corona También lo piensan en rueda No cuenta Chomaco que está plagando Puebla la empanada Y la caballita terrícola Todos los problemas están salos de clases Porque va a llegar el maestro Freezer Se aparece en el salón de clases Y suena esta otra música Buenas tardes malditas o malditas terrícolas de Santiago de Chile Buenas tardes malditas o malditas terrícolas de Santiago de Chile Buenas tardes, Capitán Freezer No, 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 no Hoy el emperador Freezer les va a enseñar Como debes agudarlo correctamente Mano derecha arriba Mano izquierda No suentes a la chamaquita, eh Mano izquierda arriba Y van a decir tres veces Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer Ok, vamos a hacerlo de nuevo Yo voy a entrar Otra vez ponme la musiquita Vamos a ver si les queda bien Tres veces, eh Buenas tardes malditas o malditas o malditas terrícolas de Santiago de Chile Buenas tardes, Lord Freezer No cabe duda que el frío apendeja Dije tres veces Tienen un punto menos Pero primero Quiero decirles que yo voy a ser su maestro Voy a ser su maestro De matemáticas Así que te gusta la clínica de recreo De física De historia universal De química plus cual perfecta No sé qué chingados voy a hacer ¿De qué? De música Pero música espacial Y esos ratos libres yo les voy a enseñar cómo destruir un planeta Bueno, este no Ya te lo estás chingando Otro Otro A mí cuando se me calienta el dedo se destruyen planetas Pregúntenle a mi chita ¿Hace cinco años? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Yo 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 Hace ocho años ya con el dedito ¿Ustedes saben que es mi dedito destructor? Es un láser de lucecita nada más que venden así afuera del metro en cinco pesos Este se llama dedito destructor de Freezer Y el que lo dudo es que venga para que se lo pruebe ¿Hasta aquí Maestro Freezer está bien para ustedes? ¡Sí!